Hola gente, bienvenidos a una nueva sesión de esto que es Noticias en un Minuto, cada día lo disfruto más. Tres noticias bien rapiditas. Uno, ayer se dio un hecho vergonzoso en la Cámara de Diputados, puesto que Juntos por el Cambio no bajó al recinto y no dio quórum a la Ley de Etiquetado Frontal. Una ley que busca que consumamos de manera más consciente y más sana los alimentos. Una ley que, por ejemplo, ya está aprobada en Chile y está aprobada en Uruguay, dos países que están alineados ideológicamente conjuntos por el cambio, lo cual indica que es una cuestión meramente política y también de intereses. Por otro lado, otra noticia no tan buena es que en Francia se revelaron que la Iglesia Católica realizó abusos de menores, de niños y niñas, de 330.000 niños y niñas. Una aberración insostenible. Para ponerle un poquito de ánimo, les invito a que exploren Google Sky. Es un compilado de imágenes del universo, constelaciones, planetas, pueden ver la Luna, Marte, todo en un solo lugar. Se llama Google Sky. Realmente recomendado. Que tengan una linda tarde. No se olviden de darle me gusta. No se olviden de comentar. Y si no les gustó, también díganmelo. Así vamos mejorando. Que anden lindos.